Rafael Púa ¿Qué son personas bondadosas, llenas de luz? ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, la pregunta es buena y es válida. El asunto es el siguiente. El hecho de que una persona reciba a Cristo no lo hace santo y no lo hace perfecto por sus obras o por su proceder. Cuando recibimos a Cristo, recibimos a Cristo número uno. Rafa reconociendo que somos inmundos, que somos pecadores y que necesitamos el perdón de alguien que nos pueda perdonar. Pero el hecho de que yo reciba a Cristo no me hace mejor persona en ningún momento. El hecho de que yo me arrepienta no me hace inmaculado y no me hace tampoco infalible en ningún momento. Antes bien, yo sigo siendo la misma persona, el mismo pecador, con los mismos pensamientos, con las mismas ideas y las mismas debilidades de hace cinco minutos antes de conocer a Cristo. Conozco a Cristo, conozco su trabajo, su poder, su gracia, su amor, me arrepiento de mis pecados. Y es posible que todos los domingos y cada día me esté arrepintiendo de lo malo que hago. De hecho, esa es la vida del cristiano. La vida de todos nosotros está basada en el fundamento de una fe que se soporta en las palabras del Señor, que dice si 70 veces cae justo, 70 veces el Señor lo levanta o si 7 veces cae justo, 7 veces el Señor lo levanta. En todo caso, el nivel del perdón es absoluto debido a que Dios sabe que siempre vamos a fallar. Por un lado eso, hay personas también que van a la iglesia a darse golpes de pecho, no porque crean en Jesús, sino porque están buscando algo más allá del perdón. De pronto buscan marido, buscan mujer, buscan una oportunidad, buscan un negocio, simplemente les gusta fingir, actuar para hacer daño. Estas personas en la Biblia las definen no como trigo, sino como cizaña. Y la Biblia misma dice que el trigo, es decir, los verdaderos y la cizaña, los aparentadores, van a crecer juntos dentro del plantío de Dios hasta el día en el que se haga la recolecta, se pase la hoz y se corte el grano, se corte el trigo y se corte la cizaña juntos. El mismo día se van a cortar. Y entonces ahí es donde se va a elegir cuál es el trigo verdadero y cuál es la cizaña. Por otra parte, Rafa, están las personas que no conocen a Dios. De ninguna manera la conocen. De ninguna religión. De pronto son ateos. No importa la filosofía o la creencia que la persona tenga, pueden ser luz. Pueden ser unas personas maravillosas. Pueden ser personas justas, nobles, amables. Digamos, santas que no le hacen daño a nadie. Y pueden tener incluso un testimonio mucho mejor que cualquiera de nosotros cristianos que se dé golpes de pecho en la iglesia todos los días. Puede pasar. Y de hecho, sucede si hay personas así. ¿Cuál es la diferencia? Que los que son sinceros delante de Dios tienen el perdón de sus pecados y la redención de su alma garantizada. Los que son cizaña se van a perder. Y los que son muy buena gente y hacen cosas tan maravillosas, no les va a servir de nada. Porque cuando mueran, si mueren sin Cristo Jesús, no les serán tenidas en cuenta todas sus buenas obras. Porque la Biblia dice que lo bueno que soy, por muy bueno que sea, delante de Dios es un trapo de inmundicia. Es decir, que estas personas que no conocen a Jesús, no importa que tan buenas son, o que tan bien se porten, o que tan iluminados, o que tan benditos puedan ser para las demás personas. Sí, son una bendición para cualquiera, pero al final morirán sin Cristo y se perderá su alma. Terminarán en el juicio eterno. Entonces, es fundamental por eso que todos nosotros prediquemos y compartamos la palabra a todo el mundo y esperemos a que cada uno dé el fruto que pueda dar en el Señor. Es lo único que puedo decir al respecto, hermano mío, compadre Rafael. Es lo único que puedo decir, mi hermano. Eso es lo que soy. Te necesito de tu amor, de tu pobreza.